Mi gordita preciosa Aquí te voy a dejar mi gordita preciosa ¿Se puede? Sí, pinchota, sí se puede, pasa adelante Quería saber cómo estabas Yo estoy... Estoy mal Me imaginé Sí Pichota, me siento... Tengo el pecho apretado Y me cuesta respirar un poco También Eso es por angustia No sé, yo te juro Te juro que el simple hecho de pensar que no Que no puedo ver a mi hijo todos los días Me... Me deja loco Me tiene loco Gracias Estoy bien, Pichota, gracias Quería, tío Me siento solo Me siento súper solo Pero cuenta conmigo Por eso están los amigos Tú eres mucho más que eso, Denise Vamos a salir de esta, dale Vas a salir adelante Sigue siendo tú Sí Confío Solo tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!